Buenos días, soy Wilmer José Lo Avilés Grefa, estudiante del Instituto Superior Pedagógico Marta Bucaram de Roldós de la carrera mecánica industrial y hoy vamos a realizar crema de dientes para elefante. A continuación vamos a poner levadura en un recipiente con agua tibia. Y luego le diluimos en la levadura. Luego ponemos agua oxigenada de 50 volumen en una botella de vidrio transparente, un poco de jabón líquido, le ponemos un poco de jabón líquido, después le ponemos colorante. Luego le movemos la botella para que se diluya bien. A continuación ponemos un embudo en la botella, luego le ponemos la levadura. Y así terminamos la crema de dientes para elefante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!